Música Bueno amigos, perdonadme ante todo las pintas, buenas noches ante todo, muchísimas gracias de verdad por querer ver este vídeo Entráis en el canal de vuestra amiga Pilar Roca y espero que sea de vuestro agrado Disculpadme ante todo y sobre todo las pintas, pero es que quiero que sea un vídeo real, un vídeo real Y la verdad es que el calor realmente hoy ha hecho estragos en lo que es mi maquillaje Fijaros como tengo el labial, acabo de cenar puesto que son, a ver donde tengo el móvil Es que no sé donde lo tengo, perdonadme Vamos a ver Son las 22 y 27 y bueno pues voy a empezar a hacer mi rutina facial Bien, en los labios, bueno quiero deciros que me he maquillado también sobre las... He empezado a la una del mediodía, he interrumpido porque he tenido que hacer cosas Y una vez que ya me he lavado los dientes y demás, pues he vuelto a ponerme el labial que es este Es el número 10, 10 mandarín mousse, 10 mandarín mousse de los cream lipstein, estos de Sephora O cream lipstein, sí, de Sephora Bueno, aparte de que es un labial que no me gusta absolutamente nada Creo que fue de los que me compré cuando la tienda Sephora en Albacete cerró Y bueno pues aprovechando la buena oferta que tenía, cargué con dos, este y otro muy parecido Pues también quería, bueno pues como era verano y todo lo demás, quería llevarlo Como veis, en fin, me he lavado los dientes Pero me he secado solamente con un pañuelo de papel Para que quedara el labial lo más real posible después de cenar y después de todas las tardes Después de todas las horas que he pasado esta tarde Y bueno pues, ay perdonad que he hecho lo contrario Como veis el labial está hecho una auténtica pena A mí me da vergüenza, disculpadme, presentarme así ante vosotros Yo creo que no lo he hecho jamás, ni tampoco se volverá a repetir esto Está totalmente, nada, pues comido lo que es la parte más cercana a los dientes, claro Y la parte de arriba igual, se me han quedado negras el perfilado de los labios Que yo no llevaba nada negro Y encima se me ha ido por las comisuras Y se me ha mezclado con la base de maquillaje O sea, una auténtica pena del labial Que creo que lo voy a utilizar poco O en muy pocas ocasiones O tendré que inventarme alguna cuestión Para poder usar este labial Que en sí es un tono muy bonito Pero que ya veis, bueno, y resecarme los labios Os aseguro que esta noche necesito un doble Un extra de hidratación para mis labios Porque los tengo ahora mismo súper, súper resecos Bien, yo tengo la costumbre de Bueno, y en los ojos Pues fijaros, no queda absolutamente nada Están todas las sombras Llevo una sombra satinada Llevo la paleta de Bar Minerals Una que os presenté No recuerdo ahora mismo el nombre Pero a la hora de editar Os lo pondré debajo Si no os importa Y llevo esa sombra Llevo dorados, marrones Y un poquito de beige Al final de... Debajo de la ceja El corrector que llevo Es mi odiado de Mufe Y llevo el contorno de Maybelline Con un colorete nuevo Que he estrenado Que me salió en una de las cajitas Beauty Box Y no lo había estrenado todavía Lo vi bonito Y llevo lo que es la BB Cream Sin más prebases Sin más iluminadores Ni nada de esas cosas Yo veo la cara En cuanto a la BB Cream Maravillosa Como veis No me he puesto fijador tampoco Quizás, bueno, pues maravillosa Un poquito quizás de... Vamos a probarlo Fijaros No sé si se verá A ver aquí Un pelín de grasa Por la parte de aquí ¿Veis? Bueno, llevo también los polvos En fin Este es mi aspecto A la hora de meterme en el cuarto de baño Que no lo voy a hacer Tengo un lío montado aquí No os quiero ni contar Pero yo Disculpadme Pero soy muy celosa De mi privacidad Y puesto que este es Digamos Mi centro de trabajo Vía YouTube Pues vamos a hacerlo aquí Bueno Centro de trabajo Ahí estáis Voy a subir un pelín La cámara nada más Como veis Me he puesto La diadema La diadema Que yo a partir de ahora La voy a llamar de boda La diadema de boda Y bueno Yo empiezo por los ojos Para lo cual Utilizo el bifásico de Sephora Tengo aquí mis algodones Y bueno pues Lo que hago es Ajito bien El bifásico Lo impregno bien En el algodón Y me lo pongo unos segundos En el ojo sin apretar A partir de ahora Cámara rápida Y yo callada ¿Vale? Y ya estáis Y ya estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Casi. Cinco pan. Espero que lo veáis bien. Cinco pan. Si necesitamos más. Si necesitamos más nos ponemos más. Y bueno tengo aquí el espejo un poco de apoyo. Voy a empezar con la cara totalmente seca a masajeármela. Me voy a dejar los labios para el final. Como veis no me paso por el contorno de ojos. Como veis no me paso por el contorno de ojos. Llego hasta el final del cuello porque en el final del cuello es donde también he llegado la CC cream. Espero que me lo veáis bien. Ahora antes de emulsionar os hago un zoom. Esto es una dulzura. Huele. No sé identificar el olor. Disculpadme. No sé identificar el olor. Tan solo me lo paso por lo que es el comienzo de la ojera donde empieza la bolsa. Porque ya me he quitado lo que es también el corrector con el bifásico. Para no cargar más pues no me lo paso por ahí. Bueno y ahora vamos a los labios. Perdonad porque esto va a ser terrible. Y bueno pues con vuestro permiso. Voy a limpiarme las manos con vuestro permiso porque no soporto la suciedad. De verdad. Es algo que no va conmigo. Bueno voy a coger también en este rudimentario sitio. Tengo las dos esponjas. Una con la que me quito el aceite. Y la otra con la que me quito. ¿Veis? Una vez seca. La tengo con un clean. Con la que me quito lo que es el limpiador. Voy a coger un poquito. Bueno ya simplemente con lo que están mojadas las manos. Empiezo. Y no sé si podréis observar. Voy a acercar un poquito más la cámara. Cómo emulsiona. Y el producto empieza a hacerse como marrón. ¿Veis? Es súper delicado con la piel. Yo que la tengo increíblemente sensible. Como veis no se me está enrojeciendo lo más mínimo. Y ahora una vez que ya he terminado. Entonces sí. Cojo la esponja y en el recipiente de agua tibia. Que está aquí. Cojo la esponja que ya veis lo que aumenta de tamaño. Y me la voy pasando. Como esto no lo he hecho nunca. Espero no tener un cortocircuito. Ahora os enseñaré cómo queda el agua. ¿Veis cómo va quedando? Maravillosamente bien. ¿Veis los restos que hay por aquí? Es curioso que siempre donde más sucio sale es en el cuello. Y fijaros que el producto que nos ponemos realmente son los restos de la parte de arriba. Pero en cambio siempre sea de día o de noche fijaros el labial lo ha quitado de maravilla. Qué vergüenza. Este vídeo me va a dar vergüenza subirlo. Y bueno pues ya cuando veáis que se ha retirado por completo lo que es el aceite. Creo que con este tipo de esponjillas va muy rápido. Yo ahora esta esponjilla lo que hago será dejarla ahí detrás donde está digamos mi lavamanos. Y luego la lavaré con un jabón pues de glicerina o un jabón desinfectante y ya está. Con vuestro permiso me voy a secar las manos y fijaros cómo ha quedado el aspecto del agua. Así es que vamos a hacer vamos a cambiar este está lleno de agua fría. Retiramos ya el de agua caliente este es el de agua fría. Y en esta ocasión cerramos ya el producto como veis os voy a hacer un zoom más. Para que veáis cómo me ha quedado la cara. Me ha quedado divina divina de verdad que totalmente divina. Bueno vamos a bajar el zoom. Y ahora viene el segundo paso que es el... Mi tesoro que ya se está terminando. Yo creo que solamente tengo ya para esta noche pero bueno. Es el limpiador Clisenfoam de Omoroviska. Lo que voy a hacer va a ser humedecerme la cara. Voy a estrujarlo todo lo que pueda para que salga. Lo que pasa con estos recipientes es que se llenan de aire. Y bueno pues en fin. Vamos. Es que es una cosa así más o menos la que yo necesito. Entonces lo que voy haciendo va a ser... Disculpadme que la cámara... Huele increíble de verdad. Huele increíble. Quienes no tengáis costumbre de hacerlo pues lo hacéis con las manos. Y yo me voy a pasar con mi cepillo. Que lo tengo por aquí detrás. Que es más viejo que... Bueno ya veis que hasta tiene un melladito. Es de la marca Lancaster. Perdonad que dije el otro día Sensilis. Es de la marca Lancaster. No sé si lo veréis. Y bueno voy a mojarlo en el agua. Y voy a empezar... Con toda suavidad. Que cometa errores a la hora de... ¿Veis? Como es muy poco el... El jabón que produce. Por supuesto me lo paso. Por la nariz. Por las sienes. A círculos. Por la... Por la frente. Por el entrecejo. Pero en cambio... Nada de ojeras. Y cuando yo ya veo... Que el producto... Pues me ha limpiado lo suficiente. ¿Veis como queda? Bueno pues lo lavo. Lo voy a lavar. Y también lo pongo aquí para... Y entonces... Con el agua. Que queda aquí. Cojo mi... Mi esponja. Que también se va a hacer... El doble. Por eso me gustan este tipo de esponjas. Las podéis conseguir en los... En los chinos. Disculpadme el aspecto. Fijaros. Lo que ha aumentado. Bien. Pues vamos a hacerlo... Esto es un jabón. Como otro cualquiera. Pero te queda la cara... Que no os quiero ni contar. O sea... Disculpadme... Con agua fresquita. Eh... Hombre... Si en invierno... La queréis utilizar... Eh... Caliente... O templadita... Por el... Por el tema del frío... Pues... Es normal. Pero ahora... Lo que apetece... Es agua fresquita. La limpio bien. Me la sigo pasando. Como veis... No se forma ningún follón... De espuma... 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 Y... 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 Y bueno... Pues ahora... Una vez que ya está... Voy a terminar de... Voy a pasármelo por los labios... Fijaros que no queda... Queda un poquito de rastro todavía... Si... Queda un poquito de rastro... Es normal... Pero mirad la cara... Eh... Y ahora voy a coger una toalla... Me he traído una toalla pequeñita... ¿Veis? Y... Me voy a limpiar la cara... Me la voy a secar... Quiero decir... Y os voy a enseñar... Si han quedado restos... O no han quedado restos... Bien... Así es como queda la toalla... Como veis... No queda... Ni un solo resto... Y en blanco se ve mucho mejor... ¿Eh? Aquí... Como veis... No hay ni trampa ni cartón... Está la cara... Absoluta... Y totalmente... Limpia... De verdad que os puede... Parecer... Una rutina... Excesivamente... Grande... Pero cuando os acostumbráis... Es que os vais... Ahora mismo yo noto un frescor en la cara... Algo alucinante... Sé que tengo mi cara ya preparada... Para el resto de los productos... Y que todos se me van a absorber bien... Y que durante la noche... Me van a hacer el efecto oportuno... Así es que... Voy a retirar todo esto con vuestro permiso... Y continuamos... Si os apetece... Quien solamente se quiera quedar... A la doble limpieza... Aquí termina el vídeo... Quien quiera ver... El resto de mi rutina... Como lo hago por la noche... Os invito a que os quedéis... ¿De acuerdo? Hasta ahora... Voy a cortar... Que me voy a llevar todo esto... Bueno amigos... Ya los que os habéis... Hayáis quedado... Lo que he hecho ha sido... Este recipiente que tenía... A mi lado... Y en el que me he estado limpiando las manos... Lo he vuelto a poner limpio... Porque yo... Después de aplicarme cualquier producto... Me lavo las manos... Voy a utilizar la misma toallita... Que he utilizado... Para limpiarme la cara... La dejo aquí... Bueno... Mi siguiente paso... Es la aplicación del tónico... Para ello... Cojo un bastoncillo... Un bastoncillo... Estos son de Deli Plus... De Mercadona... Para las personas... Que me veáis desde el extranjero... Y en estos momentos... Estoy utilizando... Perdona que está mal cerrado... El tónico de Rituals... Este que tiene... Flor de loto... Y extracto de moringa... Extracto de moringa... Tiene un poquito de alcohol... Es cierto que lo he notado... Pero vamos... De momento... En mi cara no está haciendo... Ningún efecto extraño... Está... El cerrado... El bote... Tiene un clic de seguridad... Con lo cual... Vamos a abrirlo... Y vamos a poner... En el algodón... Yo me pongo... Uno... Y un poquito nada más... A ver si lo podéis ver... Se me ha quedado justo... En una de las esquinas... En fin... Lo voy a emprendar bien... Yo con esto tengo suficiente... Voy a cerrar el clip de seguridad... Y me lo paso... Pues por... Eh... Toda la cara... Para mi... Refresca muchísimo... Y luego en la parte de aquí ya... Arrastro un poquito... Pero con toda suavidad... No se enrojece la cara... Yo la noto exactamente igual... La noto ahora mismo... También más fresquita todavía... Qué gusto... Con este calor que hace... ¿Verdad? Apetece una barbaridad... Una vez que me he aplicado... El... 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 El tónico... Me aplico el serum... El que estoy utilizando en estos momentos... Es de Plante System... Se llama... Eh... Per... Active Serum Per... Si... Es... Es antiarrugas... Tiene 50 mililitros... Yo tuve una oferta estupenda... Pero este producto... En mi farmacia... Aunque... Alguna de vosotras me habéis dicho... Que lo habéis encontrado en otro sitio... Mucho más barato... Lo cual me hace mucha ilusión... Porque... Investigaré por supuesto... En mi farmacia... Costaba 60 euros... Pero a mi me costó 41... Con... Porque lo han quitado ya de la farmacia... No sé el tiempo que llevo... La verdad... Lo tengo apuntado en el... En el... En la caja... Lo utilizo mañana y noche... Y... Eh... Bueno... Pues... Me lo aplico primero... Lo que hago es solamente un pan... Que es esto... Un pan... Voy a coger con vuestro permiso el... El espejo... Y lo voy repartiendo... Fijaros la textura que tiene... Que es como un poco... Digamos como... No sé... ¿Veis? Como pastosilla... Pero... Es como un poco... El aspecto que tiene la miel... Eh... Cuando está líquida... Más o menos... ¿Eh? Bueno... Pues yo me pongo un poquito... En cada punto... Lo reparto bien... También en el cuello... Por supuesto... Y masajeo... Con lo que tengo en la frente... Si os parece que hago un zoom... Hago un zoom... Así... Ya está totalmente absorbida... En un primer momento... Se queda con un poco pegajoso... Y ya está... Así es que... Vamos a lavarnos las manos... Para el siguiente producto... Voy a coger la toalla... A mí me está yendo genial... Este... Este serum me está yendo muy... Muy bien... Yo había probado de Plant System... El que tiene... Células madre... De manzana... Me parece... Q10... Eh... No recuerdo cuáles son los otros... Pero vamos... Por ahí andan los tiros de los componentes... Es el que utilizaré después de este... Puesto que me compré los dos... Aprovechando la oferta... Bueno... Y ahora vamos por el contorno de ojos... El contorno de ojos... Que a mí... No me hace absolutamente nada... Que ya sabéis... Que proviene del corte inglés... Que me parece que tiene... Cuesta... 9 con algo... En el supermercado... Vamos a quitarlo primero... Porque esto es líquido... Me lo pongo en el dedo anular... Fijaros... ¿Eh? Como me ponga más... Se me hace... Eh... Una espuma... Que no hay quien la absorba... Entonces lo caliento con los dos dedos... Anulares... Y a toques... Y hacia afuera... Me lo voy... Aplicando... Por todo lo que es la ojera... Me doy un pequeño masaje al final... Vamos a ver... Esto me lo enseñó mi querida amiga Susana... Mica Nils... Seguro que ahora se está montando de risa... Por lo mal que lo hago... Por lo mal que lo hago... ¿Eh? Y fijaros lo que hace el calor... Que ya está... Ya está absorbido también... Es increíble... El calor lo que hace... Me lavo las manos también... Yo aconsejo después de la utilización de cualquier producto... Lavarse las manos... ¿Eh? Para que no se contamine uno con otro... No sé... Yo tengo esa manía... Cada uno ya hace lo que... Lo que considera oportuno... Bueno pues... El último paso... Se me ha terminado... Anoche se me terminó... La crema que estaba utilizando por la noche... Y he cogido otra muestra... Porque tengo tantas que he cogido otra muestra... Y bueno pues para... Como lujo... ¿Eh? Me he cogido esta... De Dior... Que se llama... Es una... Es una mini talla... Tiene 7 mililitros... No sé cuánto durará esto... Me lo tengo que apuntar ahora... Se llama... Captur Total Dream Skin... De Dior... No veo más... No veo más... Más... Más letritas... Si no es con... Con las gafas... Vamos a ver cómo es... Es con... Con pan... Es... Es dispensador de pan... Lo voy a agitar por si acaso... Es que no sé cómo es el producto... Si es... Muy cremoso... Muy líquido... Ah... Fijaros... Es de color... Rosa... Vamos a poner así un poquito... Igual esta es de día... Pero bueno... Me da igual... La cara siempre lo agradecerá... Lo extiendo... Todo lo que me pongo en el dorso de la mano... Lo extiendo también por el cuello... Y... Masajeo... Ay... Ay... Cómo huele esto... Esto huele a gloria... Y no es absolutamente nada... 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 Grasa... Nada... 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 Grasa... Bueno... ¡Qué gusto! Además que se absorbe en un momento... Ya está absorbida... Noto la piel... Pues como recién puesta una crema... Normal... Y seguro que si esperáramos unos segundos... Notaríamos totalmente... Lo que es el... El efecto... Bueno... Y como no lo tengo aquí... Porque se me ha olvidado... Voy a lavarme las manos otra vez... Que no soporto las manos sucias... Y no tengo el síndrome de no sé qué... Hay unas... Hay una... Algunas personas que tienen la costumbre siempre de estar... Con las manos bajo el agua... Y dicen que es una manía de no sé qué... Yo creo que la limpieza nunca es una manía... Pero bueno... Y bueno... Pues como estoy aquí en la parte de la... Del maquillaje y lo tengo... Y me encanta... Como siempre hago yo todas las noches... Me voy a poner un bálsamo en los labios... Y ahora... Eso sí que no lo voy a hacer... Porque lo quiero hacer en... Al lado de... Justo al lado de la cama... Para que no toque nada ya... Me pongo una cremita en las manos... Me pongo una cremita en las manos... Y con mi bálsamo en los labios... Pues me pongo mi camisón... Y me acuesto en mi cama... Así es que... Así termina... Amigos y amigas... Lo que es la rutina mía... De noche... Con los productos que ya os he mostrado... Espero que os haya resultado interesante el vídeo... Que no se haya hecho... No se os haya hecho muy pesado... Espero que no... Espero que no... Y bueno... Pues hasta el próximo vídeo... De verdad... Muchísimas gracias por verme de todo corazón... De verdad que estoy muy contenta de estar siempre en contacto con vosotros... Espero vuestros comentarios... Por si he hecho mal cualquier cosa... Que siempre sois un encanto... Y me lo decís... Y bueno... Pues ya no os entretengo más... Que hay que descansar... Hay que dormir... Y la verdad es que se duerme muy mal... Con mucho calor... ¿Verdad? Un beso muy fuerte para todos y para todas... De verdad... Y hasta el próximo vídeo... Ya sabéis lo que os deseo... Y os lo sigo deseando... Salud... Felicidad... Suerte... E ilusión... Hasta luego amigos... Buenas noches... Y muchas gracias de verdad... Por estar un día más ahí... Gracias...